Hace mucho tiempo que no les subí un blog aquí en el canal y pues la verdad es que ya tenía ganas de publicar uno y pues les platico que este blog es muy simple, solamente les estoy compartiendo lo que hice este día fue un día muy tranquilo, nada especial pasó pero pues aún así espero que lo disfruten mucho y bueno pues ahorita me había levantado temprano, estaba listándome para ir al trabajo lo primero que hago como saben siempre es tener mi cama y pues una vez que ya estaba todo eso listo hice lo demás que la verdad no lo grabé porque ya estaba un poco apurada pero pues eso fue lo que hice antes de ir al trabajo en la mañana y bueno pues obviamente no grabé durante el trabajo pero trabajé desde las 8 hasta la 1 y una vez que salgo siempre espero aquí afuera estos carritos que tienen de mi universidad y como vivo cerca estos carritos me llevan literalmente hasta mi departamento lo cual es súper conveniente porque la verdad es que me da mucha flojera caminar especialmente con todo este calor que está haciendo ahorita y bueno después del trabajo llegué a mi departamento y lo primero que siempre hago es limpiar un poquito o más que nada ordenar abro muy bien mis cortinas para que entre toda la luz posible y pues ahí me pongo a acomodar cualquier cosita que esté fuera de su lugar usualmente me cocino algo de comer pero hoy traía bastante antojo de este bowl que venden de pollo loco entonces me lo ordené por DoorDash y me llegó hasta mi casita entonces fue algo súper cómodo y conveniente y ya después de unos 15 minutos llegó mi comida a mi departamento estaba bien emocionada porque se veía súper rico y tenía bastante hambre y pues en la bolsa solamente venía el bowl y estos totopos con los que me gusta bastante acompañar esto después de comer mis planes para esa tarde eran ayudarle a unos amigos con unas camisas que iban a estar haciendo para su banda entonces lo que iba a hacer era ir al departamento iba a ir a ver allá unas cositas y terminé trayéndomelas en la tarde para yo trabajar en algunos diseños que estaba haciendo y pues bueno allí estaba ya poniéndome mis zapatos preparándome para salir y siempre antes de salir pues apago todas las lámparas de mi departamento y como iba a ir caminando pues siempre me gusta escuchar música mientras salgo a caminar y pues andaba ahí preparando ya mis audífonos también de una vez para poder llevármelos y bueno ahora sí ya con todo eso listo estaba lista para salir y pues ya estaba yendo en camino la verdad es que mis amigos viven muy cerca entonces puedo irme caminando y me queda como a 3 minutos entonces eso está súper conveniente y aunque estaba súper caluroso el sol estaba muy bonito entonces fue una caminata algo agradable y bueno ahí ya llegué estuve haciendo unas camisas un ratito pero cuando llegué a mi departamento se me ocurrió una idea la cual fue cortar algunas figuritas en papel porque las camisas que estaban haciendo las estaban pintando con aerosol entonces estaban utilizando unas letras pintaban sobre esas letras y al retirar las letras pues quedaban ahí los bordes entonces quedaba un diseño padre y se me ocurrió dibujar algunas figuras para poder hacer lo mismo y que quedaran los bordes de esas figuras que vaya a estar dibujando para no manchar la superficie del piso coloqué esta caja que también iba a estar utilizando como una base para que tampoco se transparentara nada 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 al estar pintando y pues bueno era mi primera vez haciendo esto y la verdad fue muy divertido si soy muy completamente honesta y pues como vieron este era mi plan colocar las letras en orden iba a estar utilizando la estrella que corté para reemplazar una de las letras en la palabra y una vez que ya quedaron las letritas y todo acomodado en la camisa ahora sí con la pintura en aerosol iba a estar pintando sobre encima de todas para que por la parte de abajo al retirarlas quedara todo todo el borde listo y pues bueno hice como unas 5 el intento que mostré en cámara fue honestamente el peor pero lo disfruté mucho y ya después las dejé ahí en el balconcito a secar y bueno después de estar todo ese rato afuera haciendo las camisas la verdad es que sí me acaloré bastante entonces terminando me metí a bañar me di un regalarazo súper fresco y después de bañarme continué con mi rutina de cabello y de skin care y pues este es el aceitito que utilizo siempre siempre es lo primero que hago después de bañarme y comienzo con este gel para abajo de los ojos yo sé que ya antes les he mostrado mi rutina de skin care aquí en el canal pero no lastimo mostrarles una vez más entonces continúo con esta esencia de lavanda que coloco sobre toda mi carita y la verdad es que sí da un efecto súper tranquilizante en toda la carita también lo aplico por todo mi cuello y una vez que tenga eso listo rápido aplico ahora sí mi serum porque es muy importante que el serum se aplique con la carita húmeda y no seca después humecto toda mi carita y yo utilizo este gel humectante de Clinique me gusta bastante tiene una sensación muy muy refrescante y ligera en la cara y ya por último agrego bloqueador y pues bueno aunque este fue un vlog muy cortito aún así espero que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima semana con un video nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!